Tras el fracaso del Teletón 2014, el Teletón 2015 cambiará su formato, pues en la próxima edición que tendrá lugar únicamente el 12 de diciembre, la transmisión será de las 8 de la mañana a las 24 en punto, y la meta principal es otra. Ahora será lograr 500 mil visitas a los centros de rehabilitación infantil, ya que el año pasado el controvertido programa de recaudación de fondos para niños de capacidades diferentes, no alcanzó la meta, por lo que Televisa tuvo que poner 100 millones de pesos de su bolsa, y que a ojos de intelectuales mexicanos, se tuvo que cambiar el formato para disimular la pérdida de popularidad. Así lo dieron a conocer a los medios Fernando Landeros Verdugo, presidente de la fundación Teletón, Luis Maríos Santos Coy, productor ejecutivo, y Eduardo Verástegui, quienes estuvieron acompañados de Daniel Editor Vide, una de las conductoras del evento. Desde que comenzó el Teletón en 1997, el objetivo principal era conseguir recursos para poder construir y dar mantenimiento a centros de rehabilitación, sin embargo, los rumores de deducción de impuestos de la empresa Televisa con el programa de ayuda para los niños, acompañó al Teletón en todas sus ediciones. En la edición del 2014, Carmen Aristegui señaló que a pesar de la gran campaña mediática orquestada por Televisa y demás compañías asociadas, el Teletón no logró alcanzar la meta propuesta de 473.794.379 pesos. Según investigaciones de la periodista, en una emisión de su programa regular, la periodista apuntó que fuentes confiables filtraron que la televisora tuvo que aportar 100 millones de pesos de su propia bolsa para poder lograr el objetivo. En redes sociales, el repudio al evento de beneficencia para niños discapacitados ha crecido en paralelo al fastidio de la gente por la falta de seguridad en el país, pero especialmente porque especialistas y la ONU mismas señalan que detrás del acto de filantropía se esconde un tema de falta de transparencia en los manejos financieros de la Fundación por parte de Televisa. Organizaciones sociales señalan que Televisa evade impuestos con el dinero de la ciudadanía, Aristegui explicó que el cambio de formato del Teletón, puede deberse a que la campaña emprendida en redes sociales y el enojo de la sociedad por los manos manejos financieros de Televisa finalmente haya tenido un impacto de gran relieve provocando que la misma televisora tuviera que dar un giro de 180 grados al evento de beneficencia.